Miles o decenas de miles de peces han muerto en el canal de Ansaldúas en el municipio de Río Bravo, en el norte de Tamaulipas. Este canal es el principal abastecedor de agua para Reynosa y Ciudad Río Bravo. La Comisión Nacional de Al Agua investiga ya la causa de la mortandad de los peces. Miren qué niveles. El canal Ansaldúas desemboca en el Río Bravo, por lo que la Comisión Internacional de Límites y Aguas ya anunció que hará un saneamiento del río desde la presa Falcón, ahí en Tamaulipas, hasta el Golfo de México. Se busca saber qué causó esta muerte.